¡Hola a todos! Mi nombre es Sahra Arda y soy bailarina, maestra y coreógrafa de danza oriental en Madrid, España. Desde hace cinco años formo parte del festival Crazy Nice Dance Festival que se celebra anualmente en el Cairo, Egipto y desde hace tres también lo organizo y coordino junto con otros muchos artistas. Es para mí una gran emoción deciros que un año más voy a participar en el festival Crazy Nights pero que este año estoy muy emocionada porque tenemos un gran proyecto entre manos del que os quiero contar un poquito en este vídeo. Este año Faten Duarte y yo decidimos dar la oportunidad a bailarinas de cualquier parte del mundo de formar parte de un proyecto coreográfico único en Egipto. No importa dónde vivas, esto es un proyecto internacional y puedes formar parte de él, te encuentres donde te encuentres. Lo único que necesitas es conexión a internet, un móvil y una cámara. Así que estoy segura que si estás viendo este vídeo lo tienes, pues ya tienes todo para poder formar parte de este proyecto. Si quieres saber en qué consiste, por favor, quédate escuchando. Bueno, vamos a crear un cabaret oriental en el que por una noche vamos a emular aquellos momentos de la Edad de Oro de la Danza del Vientre. El momento de las grandes bailarinas, de la época dorada del Casino Badia, de Samia Gamal, de Tagia Carioca. Obviamente, vivimos otra época completamente diferente y vamos a introducir notas de modernidad. Pero eso sí, siendo siempre muy muy respetuosas con la tradición. Lo más increíble es que este espectáculo va a tener lugar en el mismísimo Egipto, donde hasta ahora nunca se ha creado un espectáculo de estas características en el marco de un festival. Así que este año, en el marco del Crazy Night Dance Festival, vamos a crear un espectáculo a lo grande. Si esta idea te parece interesante, estoy segura de que ya estás echando malo de la agenda. Así que te informo de que el festival Crazy Night se va a celebrar este año entre los días 15 y 22 de julio. Y que todavía estamos por pactar y pautar cuáles van a ser los ensayos previos a este espectáculo. Bueno, nosotras estamos súper ilusionadas con este proyecto y si tú también lo estás y quieres conocer todos los detalles para poder formar parte de él, tienes que mandarnos un email a cabaretorientalegipto.com En el tema del mensaje nos tienes que poner alta en grupo Cabaret Oriental Egipto y tienes que aportarnos los siguientes datos, tu nombre real, tu nombre artístico, tu edad, el país del que vienes y el motivo, la motivación que tienes por la que quieres formar parte de este proyecto. Con todos esos datos te daremos de alta en un grupo de Facebook en el que podrás acceder a toda la información sobre este proyecto coreográfico y te vamos a ir resolviendo todas las dudas que se te presenten. Y va a ser una forma también de estar todas reunidas, todas las personas interesadas y poder comentar todas las cosas y casuística que vaya surgiendo sobre la marcha. Además, el día 15 de febrero, que es viernes a las 12 de la mañana hora española, yo voy a hacer un vídeo en directo en el que voy a responder todas las dudas que se os hayan ido presentando poco a poco. Si ves este vídeo después de esa fecha, no te preocupes porque el vídeo va a seguir colgado en el grupo. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es darte de alta en el proyecto y nosotros te daremos acceso a ese grupo y ahí podrás ver ese vídeo con toda la resolución de dudas. Y si todavía tienes más, pues puedes escribir en ese grupo y les daremos respuesta. Esto es todo por ahora. Espero que esta idea os parezca interesante. Creemos que es una fantástica oportunidad de aglutinar artistas de todo el mundo, de realizar una tutorización personalizada, de dar oportunidad a muchas personas que querrían formar parte de compañías pero que no tienen los medios ni a lo mejor viven lejos de las ciudades donde se imparten o donde existen compañías. Entonces, esto va a ser un proyecto online que vais a poder hacer desde cualquier parte del mundo y que va a ser realizado en el mejor de los enclaves porque, creedme, yo he bailado en muchos países y bailar en Egipto es algo realmente especial. La energía que se genera allí, no sé por qué, creo que es porque es la madre de la civilización Egipto. La energía que se genera allí es simplemente increíble. Así que, si este proyecto te parece de interés, te animo a que te inscribas al grupo, que resuelvas tus dudas. Si luego te parece que está bien y que encaja contigo, adelante. Y si no, pues a lo mejor ahora no, más adelante en otra ocasión puedes hacerlo. Simplemente esta oportunidad está ahora, no sé si se va a dar en otro momento de nuestra vida y queríamos dejarla aquí para compartirla con vosotras. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el grupo Cabaret Oriental en Egipto. Muchos besos.